Música Música Por más que tiro las manos, canto al canto de un cerro, un poco de amargos adióces en mi vaso predilecto, yo me dejo atrás de la debo, y por encima del recuerdo, que me he creado en lejanía, para acariciar tu sueño, que me he creado en lejanía, para acariciar mi sueño. Música Música Nadie sabe como yo, le traje de los pañuelos, aquí tantos ríos puentes, sacudiendo el aire el tébulo, allí como yo nacido, donde estuvo marinero, la única flor que contó, en la rosa de los vientos. La única flor que contó, en la rosa de los vientos. Música Música Por más que tiro las manos, canto al canto de un cerro, un poco de amargos adióces en mi vaso predilecto, yo me dejo atrás de la debo, y por encima del recuerdo, que me he creado en lejanía, para acariciar mi sueño, que me he creado en lejanía, para acariciar mi sueño. Música Música